La Escuela para la Innovación Educativa abrió una nueva corte para la especialización en docencia universitaria. Este posgrado es fruto del trabajo interinstitucional de la UNCE con las Universidades Nacionales de Misiones, Nordeste y Formosa. Estamos abriendo la segunda corte de la especialización en docencia universitaria en la Escuela para la Innovación Educativa y estamos invitando a la comunidad de estudiantes y de profesores de la universidad y de las instituciones que tiene la ciudad y la provincia a que se inscriban a participar en este proceso de formación, especialmente en un ámbito muy importante que es el de acrecentar las capacidades, las competencias de los profesores en esto que es dar clase en un espacio universitario que hoy necesita de docentes que puedan pensar en profundidad lo que está pasando en las aulas y lo que le está pasando a los estudiantes santiagueños. La especialización en particular me ha permitido compartir experiencias con docentes mucho más experimentados de otras universidades, incluso con profesores de otras provincias que ajenas a Santiago del Estero cada uno realizando su aporte como instancia de diálogo y de reflexión también acerca de cuáles son las problemáticas a las cuales se enfrentan, de cuál es su posición frente al aula. Lo que sucede generalmente es que uno en la carrera de grado aprende muchísimos contenidos que no hacen a la transmisión de los mismos sino que uno puede ser un gran licenciado, machista o doctor, tener muchísimos conocimientos y ser un gran investigador pero siempre es necesario saber cómo transmitir esos conocimientos que no es una cuestión sencilla. La comunidad forestal de la UNCE se reunió en el Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques de la Facultad de Ciencias Forestales para homenajear al vicerector de la UNCE, doctor Carlos Raúl López, quien fuera egresado, docente e investigador de esa facultad. En el acto estuvieron presentes colegas, exalumnos y familiares. Como cierre de la ceremonia se realizó la plantación de una variedad de prosopis en su memoria. Se realizó el acto de asunción de la nueva comisión directiva de ESMAUNCE. La anterior presidente de esta obra social, Cristina Arguelles de Abate, tomó juramento al nuevo presidente electo el 15 de octubre, ingeniero Guido Larcher. Seguidamente Larcher puso en funcionamiento a la comisión que lo acompañará en esta gestión. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud fue sede del Congreso Nacional y Latinoamericano de Sociología Jurídica que se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre. El Congreso dio inicio con una conferencia a cargo del sociólogo jurídico italiano, Raffaele Di Giorgi. ¡Adiós!